La defensa del presidente Trump del líder ruso Vladimir Putin desató un tsunami en Washington y unió a muchos miembros de ambos partidos en un repudio absoluto. Qué traidor, un traidor, arrodillarse hacia adelante del presidente ruso. Lo que dijo el presidente no es exacto, los rusos no sólo trataron de interferir en las elecciones de 2016, sino que lo siguen haciendo, dijo el senador por la Florida, Marco Rubio. Él solo dijo que no es Rusia. Republicanos de alto rango criticaron al mandatario por absolver a Putin y contradecir a las agencias de inteligencia de este país que unánimemente han determinado que los rusos se interfirieron en las elecciones presidenciales de 2016. El presidente de la Cámara Baja resaltó esa evidencia y declaró que Trump tiene que apreciar que Rusia no es nuestro aliado y que no hay equivalencia moral entre los Estados Unidos y Rusia. Otros republicanos fueron más críticos. Los senadores Lindsey Graham y John McCain dijeron que esta fue una de las actuaciones más sesonrosas de un presidente norteamericano y que creará más problemas de lo que resuelva. La congresista Iliana Rosletinen criticó al presidente por desestimar la investigación de la trama rusa. Dice, esta no es un desastre para nuestro país y que lo que nos mantiene separados es la incapacidad de condenar a Rusia. El director nacional de inteligencia defendió a sus agentes y su trabajo y reiteró que han sido claros en sus evaluaciones de la intromisión rusa en la elección de 2016 y de sus esfuerzos continuos y extensos de socavar a nuestra democracia. Los demócratas pidieron una resolución que condene formalmente las declaraciones del presidente. Es inaceptable, increíble y bochornoso para los Estados Unidos. Esto genera mayor polarización en el país, desconfianza en el país y yo creo que es un regalo para Putin. Es lo que Putin siempre busca. El mandatario en camino a Estados Unidos tuiteó que tiene plena confianza en la comunidad de inteligencia, pero no se disculpó. El presidente Trump amanecerá mañana aquí en la Casa Blanca ante un llamado colectivo a que se retracte. Al momento ni sus asesores ni portavoces han logrado justificar la defensa de Trump hacia Rusia. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.